Si no pudiste asistir al primer encuentro clínico de FixToe, este vídeo te interesa. ¿Os acordáis cuando el pasado mes de marzo os anunciamos esto? Vamos a montar una clínica en un escenario, donde cada uno de vosotros va a poder experimentar vivencias clínicas extraordinarias y donde vamos a aprender muchísimo. ¿Os apuntáis al reto? Pues esto fue lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!